Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva El campeón del mundo en 1998, David Trezeguet se encuentra en Guayaquil El motivo es porque el exjugador francés sería el nuevo director deportivo de Emelec en caso de que el precandidato Pepe Aguad gane los comicios en Emelec Mañana a las 11 de la mañana se prevé una rueda de prensa del campeón del mundo en un hotel de la ciudad Luego de dos temporadas en el club, Facundo Barceló se despide de Emelec mediante una carta en redes Soy agradecido de haber podido pertenecer a este hermoso club Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero hay situaciones y decisiones que escapan de uno Expresó el delantero uruguayo Vistiendo la camisa azul, el delantero de 28 años anotó 57 goles La nueva edición de la Liga Pro tiene fecha de inicio Mediante un video en sus redes sociales se dio a conocer que la Liga Pro inicia el 18 de febrero Falta hacer público el calendario, pero se conoce que el torneo se jugará desde esta fecha hasta finales de octubre o inicios de noviembre Por el Mundial de Qatar Durante varios días se venía escuchando la llegada de Joao Ortiz a Barcelona Pero dicho refuerzo no se dará Hoy nosotros nos bajamos de la negociación por Joao Ortiz Manifestó Alfaro Moreno, presidente de Barcelona en Gol TV Para nosotros la situación es irreversible Parece que el economista se enteró que iba a hablar con ustedes Y me llamó para hablar mañana a las 10 de la mañana Le respondí que no hay nada más que hablar Luego añadió Joao Ortiz se desvive por jugar en Barcelona Lo dice a cada momento Su representante se arregló muy rápido Pero no la otra parte dueña de su pase Tema Bayron Castillo Creemos que se va a dar la operación de venta en México por Bayron Estábamos esperando que mejoren los números Él lo merece Y a falta de la firma de su contrato Joao Ortiz será nuevo jugador de Liga de Quito para este 2022 El jugador llegará mañana a Quito para firmar su vínculo con Liga Y se sumará a la pretemporada con el resto del plantel ¡Gracias!